¿Qué sentiste al ver ya prácticamente en movimiento el programa social para futbolistas profesionales en actividad? Bueno, es un programa histórico y único en la Argentina, ¿no? Porque creo que es un programa donde lo social, el programa social, se va a incursionar mucho en estas camadas que termina y en las camadas vinieras de los jugadores del fútbol, ¿no? Uno sea de primera A, primera B, nacional B, va a poder, el día que se retire, tener un dinero para emprender su negocio, porque la vida del jugador es una vida que es corta, que no todos los años, o no todos los jugadores son de la elite, no todos son los que salen en el diario, esos 100 primeros jugadores que vos decís que son millonarios, que no necesitan el dinero, pero esto se hace como todo gremio, se hace siempre para los que están para abajo, ¿no? A la obra social siempre ayuda a los que ganan más para que los demás tengan medicamentos o si sean atendidos de la mejor manera. Apelando al recuerdo, en tu época de futbolista, ¿soñabas con algo así o no se te pasaba con la cabeza? En la época de futbolista yo luché por el 20%, el famoso 20%, que uno quedaba ligado o esclavizado al término del contrato, tener dos años más cobrando 20% más de su último sueldo. Pasó en el 96, 97, creo, o perdón, en el 87 con Campagnolo y algunos más de partidos de Campagnolo. Fueron luchas muy difíciles, pero que con coherencia, con explicación, con un montón de cosas, se han conseguido cosas importantes para el beneficio de todos los jugadores. Con este logro consumado, ¿es una especie de invitación a los futbolistas para que se comprometan, para que se involucren? Sí, lo que pasa es que, yo te digo, es un logro importantísimo, histórico, pero esto lo van a ir viendo a medida que pasen. Viste que son las cosas, ¿no? Cuando pasan, pienso que a medida que vayan dejando el fútbol ciertos futbolistas, van a ir tomando conciencia de lo que es. Creo que la gente del gremio le ha explicado bien a todos los planteles cuál era el motivo de este programa social y a partir de ahí creo que fue muy comprendido. ¿El futbolista de hoy tiene por ahí el mismo compromiso que tenían ustedes o lo ves más distante? No, yo creo que el futbolista que tiene pasión y que quiere la profesión, tiene el mismo compromiso. Lo que pasa es que cuando uno comienza tiene más luchas por ganar. Ahora son menos, pero siempre hay que seguir luchando.